Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review de Intek, monstruo que evidentemente he acelerado además hace un ratito para tenerlo antes de tiempo para la review y para asegurarme de que puedo participar en el evento de Reliquias Perdidas que empezará mañana. Sobre la pregunta de si hace falta eclosionarlo o no, he subido un vídeo hace un ratito hablando al respecto durante unos 10, 11, 12 minutos, un vídeo bastante cortito, así que recomiendo que si no lo habéis visto que os lo veáis porque ahí están todos los detalles al respecto del evento que empezará mañana. Pero vamos, en resumen, sí hace falta eclosionarlo pero no justamente antes de mañana, aún así si queréis tener la explicación completa todo está ahí en el vídeo mucho mejor explicado. Así que bueno, de Intek es decir que es un controller eléctrico, rol bastante difícil de ver en el tipo que tiene, eléctrico. Es verdad que había otros antes, Dr. Víctor tiene noqueo grupal, Tempest me parece que también tiene noqueo grupal e incluso Copycat que es uno de los que ha salido hace poco también es eléctrico y tiene muchísimos mejores ataques de control que Intek. Pero la verdad es que Intek no se queda nada atrás, tiene un noqueo doble grupal si no recuerdo mal, me parece que también un individual de noqueo, estoy hablando un poco de memoria de lo que dije en su análisis así que tampoco me hagáis mucho caso. Ahora lo veremos, tiene también un buen rasgo pasivo que es endurecimiento, tiene 20% de esquivar efectos negativos y luego a nivel 100 también tiene una velocidad bastante decente. Por lo cual le veo poquitas pegas a Intek, lo veo un monstruo bastante bueno para parar enemigos, así que vamos a empezar a subirlo de nivel y a darle cañita con combates PvP. En primer lugar tenemos reservas agotadas, ataques de categoría 1 que bueno, hace bastante daño de trueno a un enemigo y elimina el 10% de la energía. Decir que bueno, Intek para mí no sirve de atacante, tiene una potencia bastante baja, sus habilidades, bueno tiene algún que otro grupal decente, 40-35, incluso individual de 60, pero sinceramente no le veo sentido a utilizarlo de atacante. Por lo cual no voy a mencionar el daño numérico de este monstruo en esta review, pero igualmente si os metéis en la monstruo wiki ahí tenéis todos los daños numéricos de las habilidades y si no, in-game, o sea dentro de un combate también podéis ver el daño numérico. Pero lo dicho, yo creo que este monstruo no merece la pena utilizarlo de atacante porque tiene mucho menos daño que otros en el juego, incluso de tipo eléctrico y al fin y al cabo es muy bueno de controlar, por lo cual es una tontería utilizarlo con runas de fuerza. Bien, aquí tenemos a nivel 15, aprende el último ataque de categoría 1, puede ser línea sin pérdida, bueno sin pérdida, no sé si... sí, es de categoría 1 y tenemos pues un individual de noqueo a secaso, un ataque que oye, para ser de categoría 1 no está mal porque se puede aprender a nivel 15. Que os recuerdo que los ataques de categoría 1 salen a nivel 7, 10 y 15. Ojo cuidado porque si quitamos línea sin pérdida no nos vuelve a salir en los siguientes niveles, por lo cual tendremos que pagar gemas para volver a aprendérselo. Así que pensároslo muy bien si queréis quitar un ataque de categoría 1 que sea medianamente bueno. Luego, siguiente ataque de categoría 2 tenemos anomalía en la batería, dice provoca muchísimo daño oportuno a un enemigo y elimina el 25% de la energía, por lo cual es una especie de mejor de un ataque que he visto antes que es este, reserva agotada. Así que podemos cambiar uno por otro o quitar simplemente maestro de la energía que es el ataque básico de tipo eléctrico. Luego, nivel 25, aquí aprende otro ataque de categoría 2 que tenemos cortacircuitos. Aquí tenemos como veis el primer ataque de efecto doble noqueo. Este ataque tiene exactamente la misma mecánica que Talika y es un ataque que me parece muy bueno. El tema de que tenga dos noqueos no quiere decir que noqueemos al enemigo durante dos turnos, lo que quiere decir es que tenemos el doble de probabilidades de noquear a un enemigo. Como ya sabemos los ataques tienen una precisión, en este caso este ataque tiene una precisión del 95%. Y luego una vez que el ataque ha impactado hay una probabilidad de acertar el efecto negativo, que en este caso sería un 100% menos el porcentaje de la pasiva del enemigo si la tiene o se le restan las cegueras y cosas por el estilo después. Entonces si el enemigo tiene baluarte, que hay un 50% de que escribe efectos negativos o endurecimiento o duro, que también hay porcentaje de que escribe los efectos negativos, el doble noqueo viene bien porque si no le metéis el noqueo a la primera se lo metemos probablemente a la segunda. Aunque evidentemente si tenemos muy mala suerte es posible que los dos noqueos fallen y que al final no noqueemos al rival. Pero evidentemente es el doble de preciso que cualquier otro controller que no tenga el efecto doble. Luego tenemos por aquí fuga actual, que lo que hace es provocar mucho daño a un enemigo y aplica goteo de energía. No está mal para ser de 0 de cooldown, tiene un daño medianamente decente, pero como efecto negativo para parar enemigos tampoco es ninguna sorpresa. Goteo de energía tampoco lo veo yo la gran cosa. Pero bueno, luego tenemos por aquí energía corrupta, que sí que lo veo bastante bien. Como veis es un ataque que gasta 0 de energía, tampoco hace daño, tiene 0 de daño y aplica goteo de energía a todos los enemigos y además le elimina el 25% a todos. Por lo cual este ataque por ejemplo yo lo veo mejor que fuga actual. Al fin y al cabo entre una cosa y la otra le estás quitando un 40% de energía. Si además le consigues aplicar alguna reliquia que cuando ataque le quites energía y tal, que ahora podemos ver si se puede equipar alguna, pues podríamos tener aquí un ataque bastante decente. Además como gasta 0 de energía es una cosa bastante útil como siempre digo contra devoradores de energía y cosas por el estilo. O para no recargar simplemente cuando nos quedemos sin energía. Seguimos, nivel 40. A nivel 40 aprendemos transformador ideal, ataque estrella de Intech y es pues el grupal de noqueo pero con el doble noqueo. O sea, podemos intentar noquear a un enemigo dos veces. Que en este caso pues yo lo que veo bien es quitar anomalía en la batería, que es un ataque que no merece mucho la pena. Y ya con esto tenemos creo yo los mejores ataques de Intech. Voy a revisar que no me falte ninguno. Vamos a seguir subiendo de nivel porque no sé si... Bueno, ahora aparece en nivel 45, aparece de nuevo un ataque de categoría 2, que ya esos son los que hemos quitado. Bueno, aquí aparece categoría 3 y tenemos fuga mayor. Dice, provoca bastante daño oportuno a todos los enemigos y aplica goteo de energía. O sea, este ataque podría ser, aquí ya depende de vuestra opinión personal, podría ser una sustitución de energía corrupta. O bien de línea sin pérdida. Yo lo que pienso es que, o sea, línea sin pérdida yo lo dejaría. ¿Por qué? Porque en un primer turno a lo mejor queremos hacer transformador ideal, en un segundo cortocircuito y en el tercero no tenemos ningún noqueo, por lo cual línea sin pérdida nos permite seguir parando a los enemigos. Yo por esa razón voy a dejar los 3 noqueos. Ya sé que no se puede noquear más de un turno seguido a un enemigo, pero es posible que podamos quitar efectos positivos para quitar el noqueo reciente. O es posible que simplemente a la primera hayamos fallado 2 noqueos, a la segunda metamos un segundo y a la tercera podamos meter un tercer noqueo o que se le haya quitado el noqueo reciente o cualquier cosa. En fin, en resumen, que me parece buena idea tener los 3 noqueos porque así los turnos de cooldown me coinciden mejor para seguir parando enemigos. Entre energía corrupta y fuga mayor, a mí, teniendo en cuenta que este monstruo no está hecho para quitar vida, me parece mejor energía corrupta. Al fin y al cabo, aunque tenga más turnos de cooldown, no es un ataque que vayamos a hacer muy a menudo. Gasta 0 de energía, por lo tanto tiene esa ventaja que no tiene fuga mayor y el efecto al fin y al cabo es el mismo, goteo de energía, pero con el extra de quitar también de forma instantánea un 25% de energía. Así que en mi caso yo voy a dejar energía corrupta, pero también antes de dejar estos ataques de forma definitiva vamos a probarlo en el mapa de aventuras, no vaya a ser que tenga algún tipo de bug y este ataque no haga exactamente lo que dice. Bien, pues ya estamos en el mapa de aventuras, vamos a probar simplemente así rápidamente los ataques que creo que pueden tener algún bug, como por ejemplo energía corrupta. Que en este caso, a ver, como vemos, vale, ha quitado 27 de energía a todos, lo malo es que tienen armónicos justamente estos rivales que ganan 15 puntos de energía cuando le hacemos un ataque que sea débil, por lo cual bueno, ha recuperado un poco de lo que ha perdido. Pero bueno, hemos visto que funciona perfectamente el tema de la energía que pierde instantánea y como veis pues tiene un goteo de energía justamente cuando llega su turno. Por lo cual este ataque, además no hemos perdido energía, funciona correctamente. Simplemente lo que quería comprobar no vaya a ser que no perdiese un goteo de, o sea, que no tuviese goteo de energía o que la energía instantánea no la pierda, o vete tú a saber qué cosa podría pasar. Y ya que estamos aquí, podríamos probar por ejemplo, no sé, transformador ideal que es el noqueo doble, aunque esto es complicado de comprobar, pero bueno, como veis aquí ha fallado en uno de los enemigos, pero porque ha fallado el ataque entero. O sea, está claro que el ataque este no es perfecto, puede fallar, no es un devorador de energía o un recuperaciones activadas que nunca falla, pero de entre todos los noqueadores que hay en el juego, pues este está bastante bien, porque al menos el noqueo que tiene es doble. Y en el caso de línea sin pérdida, que es el de categoría 1, como vemos, pues si se nos falla el noqueo en alguno de estos, podríamos utilizar este ataque. No es un noqueo doble, es un noqueo simple, pero al fin y al cabo tiene solamente un turno de cooldown y creo que en un controller conviene dejárselo. Así que para ser un ataque de categoría 1 yo lo veo bien. Y de hecho, mira, ya que estamos vamos a probar todos los ataques, probamos el noqueo individual doble, que bueno, en este caso, ¿cuál es? Corta circuito. Lo que pasa es que aquí no podemos noquear a nadie, esto es la desventaja del noqueo, que le pasa exactamente igual que a Talika. Que no podríamos parar a un enemigo dos turnos seguidos, porque como tiene noqueo reciente, el efecto, como veis, ha puesto fallo dos veces. Ha fallado, pues, los dos intentos de noqueo. Para noquear a alguien durante dos turnos seguidos, la única opción sería quitarle los efectos positivos. Y por lo tanto le quitamos el noqueo reciente, que es el símbolo del noqueo en color verde que se le pone. Así que dicho esto, vamos a terminar de subir de nivel a Intech. Bien, pues ya tenemos a Intech a nivel 100. Los ataques que le he dejado evidentemente son los mismos, porque han funcionado pues como me esperaba. Y en cuanto a la habilidad especial, tenemos aquí un múltiple enemigo de 60 de daño que quita un 100% de energía a todos. Por lo cual es un ataque especial muy muy bueno, tiene un efecto distinto que el noqueo, puede salvarnos en más de una situación. Y ya sabemos que devoradores de energía es un efecto que es bastante bueno. Me gusta mucho más en un ataque normal que en una habilidad especial, porque lo bueno que tiene el devorar la energía es que no falle nunca. Y en un ataque especial igualmente es muy difícil que falle. Entonces como que no aprovecha la ventaja que tiene este efecto instantáneo. Igualmente sigue aprovechando el tema de que como es un efecto instantáneo y no un efecto negativo, se pasa por el ferrete, el efecto o la pasiva, rasgo, artefacto, baluarte, duro, endurecido. Y pues todas las pasivas de estado de este estilo que molestan bastante en el juego. En cuanto a las runas recomendables para este monstruo, pues evidentemente si lo vais a utilizar de controller, queréis que ataque primero, pues sería velocidad individual. Que por cierto manda huevos, que después de acelerar el huevete tenga que pagar 40 gemas en abrir los espacios de runa. Pero bueno, en fin, yo lo voy a utilizar de controller primario por decirlo así, por lo cual full velocidad individual y no tiene mucho más misterio. Si veis que tenéis controller mejores que Intex, que son más rápidos, que tienen más variedad de efectos negativos y tal, pues utilizar a Intex si queréis de controller secundario o support. Le ponéis velocidad grupal y por lo tanto vuestro controller que consideréis mejor atacará mucho antes. Y si acaso se le falla algún ataque en uno de ellos, pues está Intex ahí para apoyar y parar los enemigos que no los haya podido parar el controller primario. Entonces bueno, el combate o el equipo PvP que vamos a utilizar en este caso es legión de support. Porque puede quitar efectos positivos a los rivales, que creo que viene perfecto para call, o sea, para hacer, no me sale la palabra, sinergia, ¿vale? Para hacer sinergia con Intex y que pueda noquear varias veces de seguida. Y luego de atacante a McBlood, porque fue el monstruo de la review de ayer y ya sabéis que me gusta repetir monstruos para seguir probándolos un poco mejor. Además, bueno, legión también viene muy bien porque tiene efectos de control aleatorio que podría parar algún que otro enemigo. Quita también rasgos, así que también puede molar por si acaso hay inmunes al noqueo, que es una de las grandes desventajas de Intex. Vamos, Intex tiene exactamente las mismas desventajas que Talika. Que si hay inmunes al noqueo no puedes hacer nada porque es el único efecto que tiene, a no ser que te salga el ataque especial. Y luego que no puedes parar dos veces a un mismo monstruo sin quitar los efectos positivos. Así que es cierto que es muy bueno, muy seguro en ciertas situaciones, pero hay que saber elegir al enemigo. Pero vamos, en Monster Legends ya me contaréis en qué situación no podéis ver qué equipo tienen en el enemigo antes de elegir el vuestro. O sea que yo creo que la mayoría de combates, sea guerras de alianza, sea PvP, o sea lo que sea, siempre puedes ver el equipo del enemigo antes de darle a luchar. Por lo cual no tendríais que tener esos problemas de que, oh madre mía, no me lo esperaba, un inmune al noqueo. Así que, en fin, simplemente si vais a utilizar a Intex Talika o cualquier control de un solo efecto, mirad bien las inmunidades de los rivales. Tenemos complicado. Así que, bueno, en este caso Muerte más Blood viene muy bien con Intex porque tiene un combo muy poderoso pero que necesita dos turnos para hacerlo. Intex para durante un turno de forma sencilla y ya después se complica la cosa. Entonces, si con Muerte más Blood podemos matar a los enemigos en el segundo turno, perfecto porque nos quitamos todos los problemas. Pero bueno, en este caso me he elegido, como he dicho, a Legión para quitar los efectos positivos. Por lo cual lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, esta que olvida a los deprimidos. Hacemos esto, que lo que hace es quitar los efectos positivos. En este caso ha fallado en Alex Bone, pero ya simplemente podemos volver a noquear, por ejemplo, a Valor. A los otros dos, pues no podríamos. Pero esto es una pequeña estrategia que podéis hacer para estos casos. Así que aquí simplemente vamos a hacer cortocircuitos en Valor, lo tenemos de nuevo parado. Y ahora ya simplemente con más Blood nos aseguramos de que matamos sobre todo a Alex Bone, que es el siguiente en atacar. En este caso, pues con el grupal de 50 no tenemos daño. Vemos que dejamos a 3000 de vida a este y con el desangrado más de lo mismo. Por lo cual lo que voy a hacer es colmillos heredados, me cargo ya al que considero más peligroso, Valor pierde su turno. Y ahora ya me las apaño para intentar parar a Tetis, matarla o lo que sea. Entonces, a ver, aquí tampoco podemos noquear, por lo cual vamos a utilizar energía corrupta. Cuando no podamos noquear, hacemos esto. En este caso, pues bueno, ha fallado el goteo en Tetis. Pero al menos el efecto instantáneo, como veis, si el ataque impacta, también se lo metes. Entonces, a ver, odiar es gratis y no me vale para nada. Eliminar efectos positivos ahora mismo que ya es demasiado tarde. Esto dice, aplica un efecto negativo o de control a los enemigos. Esto estaba mal, esto era, si no recordáis mal, la review de Legión. Estaba mal escrita la descripción y era simplemente un rasgo inhabilitado. Con lo cual, encima puedo atacar a los muertos. Me encantan los bugs en Monster Legends, como veis. En fin, vamos a aplicar castigo de pecador, pero en Tetis. A ver si tenemos suerte y nada, ha fallado. Era la única oportunidad de pararla. Pero bueno, mira, ha congelado a estos dos. Ha fallado en Magblot, así que bueno, una cosa que me quito del medio. Hacemos simplemente nadie. Me llama Vampiro, matamos a Tetis y ya Valor está un poquito, pues, en la mierda. Se me ha olvidado, por cierto, mirar el tema de la reliquia de energía de Intech. Que creo que sería muy interesante intentar equiparle alguna. De hecho, una de las cosas que me habéis estado pidiendo últimamente en las reviews es que me meta un poco en el tema de las reliquias. Que no me suelo meter normalmente porque no entiendo mucho del tema. Aquí, por cierto, voy a recargar porque estoy cegado totalmente. Vamos a fallar el ataque igualmente. Aquí tampoco podemos hacer nada. No hay nada que nos quite los efectos negativos. Así que recargamos. Y lo dicho, que normalmente no me meto mucho en el tema de reliquias porque tampoco entiendo demasiado sobre ello. Pero bueno, últimamente las he estado subiendo. Tengo ya más variedad de reliquias. Así que vamos a meternos un poco en ese tema y a ver qué se le podría equipar a Intech. Bien, pues en cuanto al tema de las reliquias, he estado aquí mirando y he encontrado estas dos que más o menos, pues, creo que quedan bien en Intech. Tengo que decir que yo no tengo todas las reliquias. Las de diamantes ni las tengo. Hay muchas de oro que tampoco. Así que es posible que haya algunas mejores que estas. Pero de lo que yo tenía, esto era un poquito lo mejor. En primer lugar, le he equipado una reliquia de oro que lo que hace que, bueno, son dos trampas, por cierto, lo que se le puede equipar a Intech en cuanto a tipo de reliquia. Un momentito también que ponga a cargar esto. Vale, y esta pues nada, es una trampa de oro que dice que tras ser golpeado, si la vida del portador es inferior al 50%, elimina 61 puntos de energía a todos los enemigos. Entonces creo que es una reliquia que le pega bastante porque si ya tenemos nosotros una pequeña habilidad para quitar energía, si además cuando nos golpean, ocurre esta condición, le quitamos todavía más, creo que es bastante probable que dejemos sin energía al objetivo. Y luego, la segunda que le he equipado, que además la he subido a nivel máximo, es una de bronce. Me ha costado también muy poquito subirla a nivel máximo porque las de bronce son bastante facilitas de subir. Y lo que hace es que cuando finaliza el turno, si hay enemigos noqueados, les elimina 36 puntos de energía. Entonces esto va a hacer que cuando hagamos nuestro primer grupal de noqueo, si noqueamos a todos, todos perderán 36 puntos de energía. Lo cual hace ya así de primera, que si hay una tetis en el otro equipo y le hemos quitado un pelín de energía, ya no pueda hacer devoradores de energía en su siguiente turno. Incluso si se quita el noqueo. Y luego también hace pues lo mismo que la primera reliquia, que le bajemos un poco la energía y cuando hagamos nuestro goteo de energía más la energía que le quitamos de forma instantánea, sea más probable que se queden a cero cuanto antes. Así que son dos reliquias que como digo, veo que le pegan bastante. Es bastante probable también que haya alguna trampa como la castigadora, que haga lo mismo pero mejor. Pero como yo no la tengo, he estado mirando y no tengo ninguna de plata, oro o diamante que haga esto pero de forma mejor, de cuando no que los enemigos pierdan energía, pues le he puesto esta de bronce que al menos pues 36 de energía no está mal. Y bien, pues el siguiente y segundo combate lo vamos a hacer contra TX Herald, que está viendo su equipo de defensa y pues más o menos cumple los niveles que quiero yo, que son niveles 100 con runas del 4 al 5. La única ventaja que tengo yo realmente es el atacante, que además de que está potenciado, que acabo de darme cuenta, lo tengo a nivel 110. Así que bueno, venga, vamos a darle a luchar y de controller en este caso sí que tiene uno full velocidad que sería Tetis, por lo cual aquí mi estrategia va a ser exactamente la misma, de hecho la estrategia de Intech va a ser siempre igual que es intentar noquear a todos los enemigos. Como vemos, se activa la trampa castigadora que hemos aplicado y en los dos de ellos que hemos aplicado noqueo pues pierden 36 de energía. La verdad que es una lástima que solamente se aplique una vez porque si tuviese dos o tres usos sería muy muy buena. Pero bueno, es una de bronce así que tampoco se podría esperar gran cosa. En este caso, yo creo que antes de potenciarme cualquier cosa deberíamos de matar a este, a Metalhead, por lo cual para asegurarme que se muere le voy a hacer los colmillos heredados y a ver si ahora con legión tengo algún ataque porque a ver, lo suyo sería realmente quitar los efectos positivos. Pero mira, sí, bien, bien, bien. Olvida los deprimidos, quita vida y además elimina los efectos positivos. Por lo cual me cargo a Metalhead y puedo volver a noquear a Tetis. Un 2x1 bastante bueno. Además, si falla ahora mi noqueo doble y que sería cortacircuitos, no pasa nada porque no puede hacer devoradores de energía porque le hemos quitado energía con la reliquia de antes. Que os recuerdo que devoradores de energía de Tetis, que es el ataque realmente peligroso de ese monstruo, necesita tener full energía. Si no tiene full energía no lo puede realizar. Así que nada, ya aquí simplemente hacemos nadie, me llama vampiro. En este caso no vamos a potenciar a Maculot porque no hace falta. Y ya pues a este señor, a ver, ¿qué es lo que quita más? Este ataque no quita vida y este otro tampoco sirve de mucho así que por probar un poco de energía corrupta con la reliquia vamos a hacerlo. Aquí veis, pues bueno, entre una cosa y la otra se ha quedado con 69 de energía más luego el 15% que va a perder en su turno. Así que como veis no consigo con las reliquias que yo le he puesto dejarlo sin energía pero sí que le quitamos bastante. Ah, y otra cosa, se pueden equipar dos reliquias iguales en el juego por lo cual yo es que también he querido equipar una de oro porque la he visto mejor pero podéis equipar dos trampas castigadoras y cuando no quéis a los tres enemigos si lo hacéis le quitaríais 36 por 2 de energía así que ya eso sería mucho mucho mejor. Así que nada, ya aquí para terminar el combate tengo algo que quite vida esto quita muy poquito esto tampoco hace la gran cosa en fin, vamos a hacer castigo de pecador y nada, ha salido posesión del efecto aleatorio así que no ha servido de mucho. En fin, en este caso además veo que este señor tiene un ataque que da energía evasión y tal o sea que me la lía un poquito pero bueno, como no le puedo atacar voy a aprovechar para potenciarme así también hago yo evasión y no me la puede liar él a mí y aquí que tenemos ah mira, restablecimiento de potencia perfecto, pues vamos a aprovechar para hacer el ataque especial de Intech y así pues lo terminamos de ver que esto no me acuerdo si lo hemos visto antes en fin, aquí veis lo que hace quita toda la energía del enemigo incluso si tiene evasión o sea, tened en cuenta que la energía siempre la va a quitar por lo cual es un ataque muy muy bueno en este caso además legión también viene muy bien porque le podemos quitar todos los efectos positivos a este señor simplemente con un ataque y ya para terminar hacemos colmillos heredados y terminamos la pelea así que bueno, segunda pelea ganada también de momento pues parece me gusta como va Intech está claro que a ver no es perfecto que después hay gente que dice que lo sobrevaloro y tal, simplemente estoy diciendo que me gusta al igual que me gusta Talika y para la gente que dijo que inflaba la ore un poco a McBlood en el anterior review tengo que decir que es que a mi no me gustan los atacantes que necesitan dos turnos para hacer un combo deberíais de saberlo por experiencia en mi canal no me gustan a no ser que tengan precisión o algo por el estilo y es cierto que McBlood es muy bueno de hecho es de los mejores de tiniebla no digo que no pero no me termina de gustar a mi me gusta más por ejemplo un Barbatos que si comparamos a McBlood con Barbatos en dos turnos probablemente McBlood quite lo mismo o más no lo sé tendría que mirarlo pero McBlood no necesita dos turnos puede hacerlo todo en un solo turno y es que las peleas en Monster Legends no suelen durar demasiado y te las juegas demasiado si tienes que esperar de un primer a un segundo turno para hacer un ataque te las juegas a que te fallen efectos negativos a que el enemigo se esquive cualquier cosa y te la lie es que da igual que tengas evasión con McBlood es verdad que esto te protege pero en una guerra de alianza no solo vale que se proteja McBlood tus compañeros también tienen que no morir si no pierdes fichas así que a mi no me termina de gustar mucho McBlood y si encima vale sobrevive haces el grupal fuerte pero luego que pasa si falla que hay un 10% en cada uno de que falle no me termina o sea esperar dos turnos no me termina de convencer nada de lo de esperar dos turnos y que todavía te pueda fallar el ataque así que he más dos turnos en el cual el primero no has hecho absolutamente nada de daño por lo cual si te joden el combo has tenido un atacante inútil porque en el primer turno no has hecho nada así que como digo si consigues hacer el combo completo de McBlood y tienes suerte y te sale perfecto genial tienes un pedazo de monstruo atacante de tiniebla pero si no te sale bien a mi no me gustan las cosas tan pocas seguras así que digamos que por eso no me convence tanto McBlood pero que a mi no me convenza no quiere decir que sea inútil simplemente que no me gusta tanto como otros pero lo dicho McBlood me parece de los mejores de tiniebla pero no el mejor entonces vamos con el tercer y último combate del día vamos a ver que es lo que hay en el registro de defensa y decidimos bien pues como último combate vamos a pelear contra Bash Face menos mal que estoy mirando los equipos de defensa porque hay más de uno que tiene puestos comunes en defensa o otros que no tienen absolutamente nada que van cambiando de equipo para tripadante cuando atacan y si atacase a ellos seguramente a la verdad como que sería demasiado fácil así que bueno en este caso pues lo que tiene este señor es un hackster de controller atacamos nosotros primero y además no hay ningún inmune al noqueo por lo cual perfecto hacemos transformador ideal siempre y cuando hostia que mal ha salido ha fallado en dos pues bueno aquí ha pasado lo que podría pasarle a Intech y a muchos controles y es que falle a tomar por saco casi la pelea vale pues nos han poseído a legión bueno mientras no me posean a más blood realmente la cosa todavía puede salir bien en este caso tenemos además muy poco daño por lo cual no me queda otra que aplicar el combo porque si hago ahora mismo el grupal de 50 tampoco sirve de mucho así que nos la jugamos además así no me lo matan pero pinta mal la cosa de momento me he comido un noqueo en Intech en legión me viene perfecto porque así no me ha atacado a mí mismo prefiero perder el turno a secas que atacarme a mí mismo este está noqueado ya también hemos desperdiciado la reliquia lo malo de la reliquia de bronce es que bueno en este caso solamente ha perdido energía a Light porque los otros dos no los hemos noqueado habría estado muy bien la verdad que habría sido un comienzo perfecto noquear a los tres enemigos quitarle 36 de energía a cada uno y luego ya seguir tranquilamente en fin en este caso pues mira mientras más blood no me falla ahora que no me ha fallado perfecto nos hemos cargado a Haxter y los otros dos los hemos dejado en la mierda ya tenemos también además el turno con Intech así que aquí aquí lo mejor es intentar noquear a Crissandre ahí está ha funcionado perfectamente así que ya este está está todavía poseído legión me la han poseído dos turnos seguidos o es cosa mía en fin pues nada hacemos el castigo de pecador este bueno intenta recargar pero no nos ha dado el caso ya no pasa nada porque matamos a los enemigos de maldición de Orlock así que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 pues listo tercer y último combate del día ganado la verdad que me voy con una buena impresión de Intech evidentemente con sus pequeños problemas y por cierto por curiosidad ¿quién es más rápido? Talika o Intech más que nada porque son dos monstruos parecidos aunque sean de elementos diferentes así que lo voy a mirar rápidamente en la wiki ya por curiosidad más que nada creo recordar que Talika era más rápida sí Talika tiene 3498 a nivel 100 y Intech tiene 3476 además Talika es más tanque y pues eso yo creo que ayuda entre Talika y Intech la verdad es que Intech tiene una cosa muy buena que es el ataque especial que no tiene Talika pero posiblemente yo me quedaría con Talika porque además de tipo eléctrico si quisiese un controller yo creo que Copycat me haría bastante más ilusión que por cierto evidentemente no lo voy a conseguir pero espero que en un futuro me lo pueda llevar aquí al señor Copycat que de controller eléctrico es de lo mejorcito que hay Intech es más rápido eso sí que hay que decirlo Intech es más rápido que Copycat pero este señor tiene efectos negativos mucho mucho mejores así que en fin gente hasta aquí la review de la pequeña bombilla del cumpleaños de Monster Legends mañana ya veremos en el canal a ver de qué trata el evento este de Reliquias Perdidas y veremos si merece la pena o no haber eclosionado antes de tiempo a Intech aunque igualmente yo ya era algo que iba a hacer simplemente por traeros la review con antelación así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete al canal!